Hola roleros, yo soy Emanuel Malo, su guía en este mágico, místico y misterioso camino de libros, dados y monitos, pero sobre todo, de diversión. Les doy la bienvenida a otro unboxing, Malo Unboxing. Hoy continuamos con la segunda entrega de Epic Encounters de Steamforged. En el video pasado vimos los orcos de Hell of the Ork King, así que si no lo has visto, te recomiendo echarle un ojo. Hoy vamos a ver al boss, el Frost Giant. Lo primero es el buclet. De nuevo, te da un poco de información sobre el enemigo y cómo correr el encuentro. Puedes incorporarlo a alguna aventura que ya estés corriendo o crear tu propia aventura en torno a este encuentro. Y si no tienes el otro paquete, vienen también estos tokens de orcos y de trampas. Y de nuevo un Game Mat cuadriculado, doble cara. Esta es una. Y esta es la otra. Y ahora lo más importante, la Mini. Bueno, que de Mini no tiene nada. Bastante más grande que otras miniaturas de gigantes. Hay algunas partes que podrían ser un poco frágiles, como estas espadas. Están enterradas en su pierna derecha. Y vamos a ver la base. Impresionante. Buen muchacho. Tanto el detalle de la base, como el esculpido de la figura, están impresionantes. Bastante divertido para pintar. Tanto el tamaño como el esculpido me parecen impresionantes. Oficialmente me declaro fan de esta serie de minis. Un poquito grande, ¿no? Con esto concluimos la segunda entrega de Epic Encounters de Steamforged. Pero no la última. Siguen unos Goblins y una Hydra. Así que no olvides suscribirte y dejarme tu like para más videos sobre monitos y Dungeons & Dragons. Yo soy Manuel Malo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.